Una semana, dos Petros. Opinión de María Isabel Rueda para el diario El Tiempo. Dos caras del mismo hombre, una en la entrevista que no responde y la otra en el soliloquio. En menos de dos semanas vimos dos facetas del presidente Gustavo Petro totalmente distintas. La primera en sus respuestas a la entrevista de la revista Cambio, un Petro que prácticamente no contesta nada de lo que le preguntan. La segunda es que Petro bota juegos que echa gasolina a la lucha de clases, en un discurso del Carmen de Bolívar embutido por la televisión como alocución presidencial dos días después para que no nos perdiéramos el espectáculo. Aceptadamente, Cambio se levantó la entrevista con Petro por el fin primordial de averiguar por su salud, gran duda de los colombianos, luego las cerca de cien cancelaciones de actos oficiales a los que el presidente no llega o por motivos de salud o climáticos. La respuesta fue que sus incumplimientos se deben a que inexpertos le preparan su agenda y que él se cansa mucho y necesita sus equilibrios. Sobre si sufre de depresiones, dice que no recuerda el episodio en el cual Ingrid Betancourt lo encontró tirado en el piso inconsciente de su apartamento de Bélgica, pero que en cambio sí recuerda que ella y su entonces compañero sentimental Carlos Anuncio Lucio le rompieron una cama. Sobre si está enfermo, responde algo enredadísimo, sobre un supuesto carcinoma que le encontraron en Cuba, diagnóstico que aparentemente después le fue desmentido en Colombia. Total, ¿Petro está enfermo? Más fácil averiguar el material de la cama que le rompieron Ingrid y Lucio. Preguntado por episodios de tragos y de los masajes de su esposa que pide que se los hagan con marihuana, Petro responde que como él es el primer presidente izquierda, la prensa lo vigila más que a todos sus antecesores. Preguntando por el episodio de Petro Jr. gestione que la investigación a lo que se está sometiendo la fiscalía es solo porque se trata de su hijo. Al preguntarle si va a cambiar la terna, pero la fiscalía contesta que le quieren quitar la potestad de tratar al fiscal por ser el primer presidente de izquierda. Que el problema no son Laura ni Benedetti ni los celos de poder entre los dos, sino insiste que sus enemigos lo quieren tumbar. Y cuando le preguntan que sí, como asegura Benedetti, tiene problemas con la cocaína, Petro responde que no sabe cómo es Benedetti borracho, y que varias veces le sacó la maleta, cuando le insinuaba que se fueran a tomar un whisky. Finalmente el presidente les pregunta a los entrevistadores si han tenido la experiencia de arrastrar a un elefante, porque el gobierno es paquidémico. Es decir, mientras su amigo Samper mete el elefante en la sala, Petro lo arrastra. La única respuesta que merece atención, por lo mentirosa y descarada, es sobre los 15 mil millones que están ahí, porque provinieron de préstamos de Bancolombia y Sudamérica, creo. Petro nos debe creer muy imbéciles a los colombianos y aspira a convencernos de que la banca necesita buscar intermediarios clandestinos y procedimientos ocultos para prestarle plata a una campaña. Operación absolutamente normal y usual. Entre otras cosas, un banquero prudente se mantendría lo más alejado posible de asuntos relacionados con Benedetti. Luego, con gran elocuencia, vino el discurso a los campesinos en Carmen de Bolívar, donde dijo, inexactitudes como que Argos y el diario entoqueño El Colombiano eran del mismo dueño, algo que éste ya desmintió. Acusó a Argos de ser el mayor despojador de tierras de campesinos desplazados. La carta de respuesta de la compañía, a tan grave afirmación, sorprendió por lo mansa y sumisa. ¿Será que hay algo de las acusaciones del presidente que la empresa no puede desmentir del todo? Entre las frases más célebres está la de que en Colombia reina la acumulación de codicias por parte de propietarios de aviones y privados de algunos empresarios, acostumbrados a que les pidan plata. Habrá naves en las que él mismo ha viajado varias veces por amabilidad de sus propietarios, y hasta lo hizo consuetudinariamente el propio Benedetti como embajador en Venezuela, incluyendo los cerca de 12 viajes exprés a Caracas de la famosa niñera. Que hablar significa mirar a los ojos al pueblo y no ir a tomar whisky con los empresarios a los clubes, y que nuevamente a él no quieren tumbar, esta vez con una vaca entre empresas españolas, por lo que de llegar el día en que no siga en esta existencia ya el campesinado, las juventudes y los trabajadores saben qué hacer, como ocurrió cuando mataron a Gaitán, dos caras del mismo hombre, una en la entrevista que no responde y la otra en el soriloquio, su actividad para ahorita, donde el dragón arrojada, excita a las bocanadas de juego contra el país.